Yo saqué el premio en la cuota 18 y gané 110 mil pesos. Y bueno, en realidad no soy la primera de mi familia que gana un premio importante. Soy la cuarta persona que gana dentro de mi familia. Una familia de suerte. Parece. Así que bueno, yo en realidad sí, lo recomiendo obviamente, porque más allá de que tiene mucho que ver con la suerte, también es una forma de ahorrar. Quiero saludar principalmente a toda mi familia, mis hijos, mis yernos, mis nietos, a todos en general, mis vecinos, mis lugares de trabajo, que trabajo en dos lados. Obviamente que sí, yo lo recomiendo. Es una forma de ahorro también. He pagado ni el 10% de lo que vale el auto, gracias a autocédito. ¿En qué cuota recordemos? 35. Pagás hasta la cuota que te sale y no pagás un peso más ni de nada. ¿Tiene pensado algún viajecito? ¿Cómo lo va a decir? Si nos pensamos ir a... ¿A dónde vamos a ir? El Caderión Seco. Sepan que autocrédito es muy, muy transparente, seguro y... Bueno, si no lo quieren sacar al auto, pueden sacar el dinero. Pero es muy confiable. Y los chicos son unos actores bárbaros, porque yo no tenía ni idea de que me había salido mi número. Y fueron a casa, me dieron semejante sorpresa, casi me da un infarto. No, divino, divino. Autocrédito, mil millones de gracias. Para toda la gente que se quiera comunicar, ya de entrada le decimos que en el pie de pantalla figura el número, que es el 15690299, a el cual se pueden comunicar y pueden asesorarse sin ningún tipo de compromiso, interiorizarse con lo que es la propuesta de autocrédito, que da muchos beneficios y oportunidades, con cuotas más que accesibles. Y la posibilidad de adjudicar desde la cuota número 1, en este caso haciendo dos entregas, por un monto de dinero en efectivo, estamos largando los planes de cuotas fijas, por lo que es dinero en efectivo, y también la entrega de un 208 cero kilómetro, más una diferencia a favor de 22.000 pesos, es esto, porque se entrega el 100% de lo que vale la unidad en el momento de la adjudicación. Y bueno, esta señora está recibiendo el día de hoy en tan solo cuota número 35, con un aporte de 25.000 pesos, la suma total de 341.000 pesos, lo que vale un Peugeot 208 cero kilómetro, autocrédito, las entregas sin ningún tipo de gasto de gestoría, inscripción inicial, ni batea, nada de eso, sino que adjudicado por sorteo, ya se lleva la unidad, no paga más, el plan automáticamente se da de baja, y bueno, ya se procede a la entrega, en 30 a 35 días ya pueden disfrutar del cero kilómetro, viviendo dinero de efectivo adjudicado. Fueron muchísimas las entregas y así continuamos semana tras semana, obviamente por los tiempos de televisión se elija alguno que otro adjudicado, y según su disponibilidad horaria también, así que nosotros agradecer primero que nada a los adjudicados que dan testimonio y puedan comentar también qué adjudicaron, en qué cuota, y así también a toda la gente que esté viendo el día de hoy, vamos a alargar cupos bonificados para la televisión y únicamente Promo TV, al 15690299, estamos lanzando lo que es el Peugeot 208 entregado el día de hoy, en una cuota de tan solo 1.100 pesos, para toda la gente que se suscriba el día de hoy, comienza recién en el mes de agosto con cualquier débito o tarjeta de crédito, con un 25% de descuento, y también como se entregó efectivo, estamos largando las promociones por 200.000 pesos en efectivo, con un valor de cuota de 880 pesos, que aplicando a esta promoción un 25% de descuento, el valor de cuota le queda tan solo en 660 pesos, por lo cual decimos que es un plan para todo tipo de bolsillos, la gente puede acceder con cualquier medio de pago, débito o tarjeta de crédito, y quien no maneje estos medios de pago, lo puede hacer mediante efectivo, por rapid pago o pago fácil, no se necesita recibo de sueldo de ningún monto, sino que cualquier monotributista más de casa ya se puede suscribir al sistema autocrédito, es muy simple, 15690299, enviar la palabra Promo TV, y el día de hoy ya te podemos asesorar en el transcurso de la tarde, últimas horas de la noche, no hay ningún problema, lo decidí junto a tu familia, acceder a la cuota más económica del mercado.